Una importante iniciativa del Centro del Niño Especial que dirige la profesora Priscila Serrani. Compartimos esta actividad. Es el segundo taller de lectura y escritura. Bueno, lo tenemos invitado a Orlando Terracamacho nuevamente en Corrientes, como previo al Congreso Internacional que se realizará en el mes de agosto sobre pedagogía terapéutica. Un gusto tenerlo en Corrientes y bueno, el tema que ha analizado hoy con el auditorio. Bueno, es un tema de la escuela de hoy. Es un tema necesario para todo lo que tiene que ocurrir como transformación de esta escuela que queremos construir y que tenemos que obligatoriamente preparar a nuestros docentes, a nuestros maestros. Hay muy buena disposición de los docentes en asumir el reto de lo que presupone construir la escuela de hoy y la inclusión educativa como una necesidad. Pero realmente no nos contamos con las experiencias prácticas que nos permitan de alguna manera dinamizar esto que queremos. Hablar de lectura y escritura no tiene únicamente el significado de alfabetización, sino que lleva implícito un crecimiento hacia la cultura. Y una de las prácticas que ha sido más criticada a la escuela latinoamericana, y así lo demuestran las últimas pruebas de PISA, es justamente que no hemos alcanzado los indicadores necesarios para hablar que los niños, los jóvenes, saben interpretar, comprender, y esto tiene que ver con los procesos emergentes de la lectura y la escritura. ¿Qué repercusión tuvo su charla con el auditorio? ¿Siempre hay preguntas? ¿Siempre hay inquietudes? Mira, la idea mía más que nada es compartir la experiencia, dinamizar el proceso, ponerme en el lugar del otro, de ese docente que quiere participar y que lamentablemente muchas veces se nos ve coartada porque no estamos preparados para el reto. Entonces, esta conferencia que acabo de impartir, que es una conferencia de grafos y comotricidad para el desarrollo de los procesos de la lectura y la escritura, ha permitido de alguna manera regalarle a los asistentes algunas ideas que pueden ayudar a dinamizar los procesos del aprendizaje y que por supuesto no es para un tipo de enseñanza, sino es para todas las enseñanzas y ahí es el gran reto. Lo que me deja la conferencia es docentes que quieren aprender, docentes que quieren hacer cambio de práctica, docentes interesados en conocer lo que se hace para llevarlo al escenario áulico que al final es la gran necesidad. La idea es empezar a sembrar ahora para cosechar, vaya a saber cuándo. Sí, exactamente. Bueno, nosotros vamos a completar esta información y formación de los docentes de Corrientes en el Congreso que se realizará en agosto, el Congreso Internacional, donde estará presente no solamente el presidente de la Asociación Mundial, Orlando Terrecamacho, que está aquí con nosotros, sino también un equipo de profesionales de España, México y de otros países latinoamericanos, Brasil. Chile y Estados Unidos. ¿Saldo que deja para ustedes, para Centro de Niños Especial? Bueno, para nosotros siempre estos encuentros son importantes, nosotros vemos que es necesario revalorizar al docente y la única forma de lograrlo es especializándolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!